Voy a olvidarme de ti por ser ingrata y de malos sentimientos No te preocupes que yo desde hoy en adelante Te bloquearé por completo del Facebook, de mis contactos y hasta de mis pensamientos Ya tomé la decisión, no te enviaré otro mensaje de texto Te borraré del WhatsApp, de mis cuentas personales y de todo mi teléfono Porque cuando lo reviso en todas partes te encuentro Yo no te voy a mentir que te amé con embeleso Y que fuiste para mí lo mejor del universo Mi estrellita matutina, mi luna y mi firmamento Pero tú con tus insultos, mataste mis sentimientos Sigue tu vida tranquila con ese comportamiento Yo seguiré siendo noble donde quiera que me encuentro Mujeres hay en el mundo, hasta pa' zumba pa'l techo Y muchas inteligentes que cuidan al hombre honesto Mujeres hay en el mundo, hasta pa' zumba pa'l techo Sigue tu vida sin mí Yo seguiré luchando por mis proyectos Defendiendo mi folclor y cantando mis canciones Portadito el llano inmenso Poniéndole corazón y bastante sentimiento Tú lo que hiciste es así Y es una pena que terminara lo nuestro El amor que te ofrecí Sincero, puro y bonito Lo mataste con el tiempo Diciendo que cambiaría Sin demostrarme tus hechos Ahora a mis redes sociales Les daré el uso correcto Al Facebook, al TikTok y al Instagram Para impulsar mi talento Y si veo algo por ahí Con tu imagen o tu cuerpo Yo lo bloqueo enseguida O lo ignoro por completo Si encuentras un nuevo amor No me preocupo por eso No te guardaré rencor Tampoco resentimiento Ya yo encontré una mujer Cariñosa cien por ciento Y me da lo que tú en las noches Me negabas con desprecio El cariño no sea mal pensado